Sí, ¿qué tal Alex? Buenos días. Antes de meternos en temas más colectivos, he pedido preguntarte por esa cifra mágica de 300 partidos que se ha alcanzado con el DEP. No sé un poco qué significa, qué es lo primero que pensaste cuando te la contaron y un poco qué nos puedes contar de esa cifra que se ha alcanzado el partido. Gracias. Bueno, un orgullo para mí. Al final siempre los números redondos siempre son especiales y bueno, como siempre he dicho, para mí es un sueño el poder haber llegado a jugar en el equipo de mi ciudad y hacerlo durante tanto tiempo, pues me siento un privilegiado y sigo intentando disfrutar del día a día. Al final, pues luego supongo que cuando esto se acabe pues lo veré en perspectiva, lo valoraré todo y bueno, nuevamente intentando disfrutar del camino, que a veces en esta profesión no es lo más fácil con el día a día y los nervios y demás y es en lo que me preocupo ahora. Está claro que es una cifra bonita, pero no deja de ser un número y a seguir en el presente, que el fútbol lo importante es el presente siempre. Sí, Alex, ¿qué quieres hacer? Alex, muy buenas. Al hilo un poco de esta cifra de los 300, no sé cuál de esos 300 recuerdas tú como el partido más especial, más bonito para ti, el de tu debut, no sé, algún acontecimiento que hayas vivido con esta camiseta y también lógicamente que ha habido momentos que todos lo vivimos también desde otro lado de tristes, ¿no? ¿Cuál es el momento top con el que te quedas y el un poco más amargo? Bueno, para bien quizás el año del debut, los derbys, que hacía mucho tiempo que no se jugaban, creo que los he jugado con un cariño muy especial y luego lógicamente en primera los partidos contra Barça, que además tuve participación con algunos goles y demás y luego creo que en el lado negativo es un partido que no llega a jugar y que creo que ha marcado la historia reciente de estos últimos años del club, que es la eliminatoria del Mallorca, ¿no? Por todo lo que me pasó tanto con mi accidente como el desenlace de la vuelta, el no poder jugar y creo que es algo que nos ha marcado a todos y a mí pues especialmente, ¿no? Creo que hubiera sido totalmente distinto tanto mi situación en el club como la situación del club como todo en estos últimos años, ¿no? Creo que sería, fue un punto de inflexión y, bueno, pasado, historia y, como digo, a mirar el presente que es lo que podemos controlar. ¿Más preguntas? Sí, Jorge, le mande a ver. Sí, Álex, ¿qué tal? Muy boas. Por todo lo que nos comentas cuando ves aquí a sala de prensa, ¿no? Puedo intuir, corréxeme si me equivoco, que más que os 300 partidos, o que sí te debe hacer especial ilusión es cumplir 300 partidos, siendo importante, ¿no? Non es que estés chegando, arrastrándote a estes 300 partidos, xogando, pues, cinco minutos alá, cinco minutos aquí, este ano está siendo importante, está xogando, bueno, unos poucos destes 300 partidos están xogando como titular, é o que dices siempre, ¿no? Sentíndote útil, sentíndote importante para o equipo. Sí, sí, eso, penso que o que tentei facer sempre, desde que son xogador, aquí no depor especialmente, sempre que considerei que non era útil o que notaba o que veía que o clube, pues, tiña outros, otras preferencias, pues, din sempre un paso al lado e así vou facer sempre, ¿no? Penso que podo aportar, se o clube me pide, pues, que aporten determinadas cousas ahí estarei sempre tentando facelo, tentando disfrutar da profesión, porque os xogadores o que queremos é participar, é xogar, é aportar no campo, o día que non este capacitado, pues, seré o primero en apartarme, ¿no? Así que, como dicen, tamén, é eso, disfrutar da profesión, disfrutar, pues, intentando ser útil o meu club de toda vida e aportando en todo o que poida, tanto xogando como sen xogar, ese pode ser xogando lógicamente, pues, é o que todo xogador que ere, disfrutar da profesión ao máximo tempo posible. Te ia encantar, que adresente. Sí, alílo un pouco, Alex, de esas fechas que recordabas, ¿no? Partido contra o Barça, con aquel gol que tuviste, con el triunfo, con esos derbis. El hecho de regresar con tu depor, ahora, al fútbol profesional, juego ficción un pouco, ¿eh? Pero estaría tamén marcado entre esas fechas que recordaremos, de tan importantes como esas que me decías. Sí, yo creo que sí, porque al final ha sido un camino, pues, eso, de, he estado en primera, en segunda, en segunda B, en primera federación, he dado millones de vueltas, me he ido cedido, pues, antes de debutar, he debutado con 26 años, me he ido cedido a Gijón pensando que ya no tendría hueco otra vez aquí. Han sido muchísimas vueltas y creo que sería un poco, pues, cerrar mi camino, ¿no? Mi historia aquí, mi círculo, de, por lo menos, pues, volver a dejar al club, pues, donde yo lo cogí cuando entré, ¿no? En el primer equipo, que estaba en segunda. Y, ya digo, eso, pues, sería un poco, pues, el mínimo, ¿no? De dejar la conciencia tranquila, de decir, bueno, pues, hemos dado muchas vueltas, he tenido un camino con muchos altibajos y, por lo menos, pues, sería un acuerdo de mínimos, ¿no? No sé si definirlo así, de que el club esté en el fútbol profesional, que es lo mínimo que se merece, pues, el club, la afición y, un poco, pues, cerrar esta etapa de tantos barribenes que ha tenido en los últimos años y que, en los que he estado presente, yo. Oscar Martínez, ¿de la marca? Sí, Alex, aprovechando que hablas mucho un poco, ¿no? De toda esa etapa que llevas en el déporo al final de Pecini, que fue el primer partido que jugabas con el primer equipo hasta hoy, prácticamente lo poco que queda es el escudo, ¿en qué ha cambiado el club en toda esta trayectoria? Bueno, como digo, son años de muchos barribenes, ¿no? Yo, pues, he vivido, pues, el concurso de acreedores, eres, ascensos, descensos, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Y la verdad es que tenemos una historia maravillosa, una historia reciente, maravillosa de todo lo que ha sido, pues, lo que ha conseguido el club y la ciudad y yo creo que eso es lo más importante que tenemos, ¿no? Ahora estamos, pues, creo que dándonos cuenta, valorándolo con todo, pues, la masa social que tenemos, con lo que estamos batiendo récords de asistencias en equipos de juveniles, femenino, creo que eso se ha cimentado en los años maravillosos que ha vivido este club y, como digo siempre, ¿no? Eso es lo que tenemos que mantener porque más allá de las personas, de jugadores, de empleados, de lo que pueda cambiar, eso es, pervive y es lo que tenemos que enseñar, pues, a los que vengan detrás, ¿no? Para mantener ese privilegio que tenemos aquí, de esa, pues, identidad que tiene tanto la ciudad como el club, con, pues, con unos colores, con un, pues, respeto y un cariño hacia el club que creo que es muy difícil de ver en cualquier parte del mundo y tenemos que guardarlo y que perdure. ¿Alguna cosa más? Sí. Perfecto, la entidad de Caban, Cadena Copi. Y Caban también, Rafa, lo que tú me puedes llamar como quieras. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Hablamos un poco de cerrar el CIRCULTAC, un poco por matizar ese tema, eso no significa que en caso de ascenso te puedas plantear el retirar de primera, ya dejé al equipo en segunda, me imagino que tu idea será continuar, por lo que dices siempre, ¿no? De que te sientes útil y no sé si ya tienes una primera idea de qué te gustaría hacer dentro del club cuando tú decidieses, porque yo creo que lo tienes que decir tú cuando tú lo creas conveniente, de dejar el fútbol en activo, no sé si ya más o menos tienes una vía, pues hablas mucho siempre de enseñar a los que vienen detrás, no sé si tema de fútbol base, no sé, no sé si tienes ya alguna idea. Bueno, difícil, no sé. Esta semana pasada he escuchado a mi gran amigo Carlos Pita, que también creo que cumplió 400 en el Lugo, comentando eso, que con nuestra edad ya tienes que vivir el día a día y es muy difícil valorar, ¿no? Ahora pues estoy jugando, podemos ascender, podemos no ascender, puede haber, he tenido cinco presidentes, tanto deportivamente como lo que me preguntas para después, pues no lo sé, a lo mejor luego pues entra otra persona que considera que yo no soy válido para según qué funciones, muy difícil de pensar en ello, hay que vivir el presente, el fútbol es presente y lo que sí tengo claro es que siempre dar el máximo en cada momento pues en las funciones que me pidan, ¿no? Y que me siento capacitado para cumplir y de momento pues soy futbolista, me dedico en cuerpo y alma a mi plantilla, a mi entrenador y luego pues eso, el mañana nadie lo conoce y puede dar muchísimas vueltas, ¿no? Eso lo he aprendido con el paso del tiempo y no sirve de nada porque luego siempre va a pasar una cosa totalmente diferente a la que tengas en mente, ¿no? para lo mejor o para lo peor. Hola, buenos días a todos, a todas. Alex, una pregunta, ¿en qué momento está la denuncia de la Liga de Fútbol de Tebas en su momento y toda esa historia de los policías? ¿En qué momento estáis? No sé, la verdad es que es algo que llevaba el abogado, sé que hubo una investigación interna y no sé si va a ir mucho más allá que en responsabilidades internas dentro de la policía, ¿no? De cómo se actuó en ese momento, al final es un tema que tampoco me quiero enredar demasiado en eso ni complicarme la vida, tengo la conciencia muy tranquila con todo lo que hice, creo que aquí se explicó perfectamente todo lo que pasó y volvería a actuar de la misma manera, ¿no? Así que en ese aspecto, si tiene que haber responsabilidades internas, pues que las depure la policía y demás y ya digo que no sé si va a ir mucho más adelante o no, ni me importa, la verdad. José Martínez, ¿de la marca? Sí, Alex, vamos a hablar un poco de fútbol, que prácticamente no lo hemos hecho. Tenéis llevado en este caso el fin de semana como es la Sebastián de los Reyes, no sé qué nos puedes contar un poco de ese partido y luego, ¿cómo habéis vivido esa racha de tres partidos sin ganar en el vestuario? Bueno, es difícil cuando vienes a ganar mucho y pierdes tan de repente, pues creo que el otro día contra Alcázarra se nos notó mucho más espesos de lo habitual, creo que suele pasar, ¿no? Cuando las dinámicas son muy positivas o muy negativas, si esas tres derrotas fueran escalonadas en el tiempo, seguramente no se acusarían tanto, ¿no? Y más aún, pues con el aliciente de perder contra el segundo en casa, que fue un golpe duro por la ilusión que había generado también tanto en nosotros como en la afición, ¿no? Bueno, ganamos, que es lo importante, creo que somos un grupo pues lo suficientemente trabajador y valiente para seguir haciendo los partidos que estábamos haciendo y un poco dar carpetazo a este bache, ¿no? Que, como digo, quizás ha sido más intenso por ser muy seguidas esas derrotas, ¿no? Estamos en números de conseguir el objetivo, tenemos la capacidad para hacerlo y ahora, pues eso, nos viene un rival complicado que, como los últimos partidos siempre nos está tocando rivales que vienen pues en racha, juegan en casa, superficie diferente a la habitual y partido complicado, ¿no? Pero creo que estamos capacitados, pues ya ganamos en el campo del Dux, podemos hacerlo allí y va a preparar bien el partido para intentar sacar los tres puntos en el Sanz. Pepe Torrenti, Cadena Coque. Tal y como se está desarrollando la competición, Alex, hay quien piensa, esto es cosa de Racing y Depor y entre los dos se van a matar entre comillas para decidir quién va a ganar la liga y hay otros que piensan, lo decía el otro día, creo que era el entrenador del Racing, Guillermo Fernández Ramo, otros están rodando las manos porque vienen desde atrás, no se habla mucho de ellos, por ejemplo el caso de un unista suelta a ver, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que va a ser Racing o Depor o cuidado que puede venir gente por detrás? No, yo creo que es una categoría muy igualada, ni Racing ni Depor están ganando sus partidos de goleada, estamos sacando pues dentro de lo que es la categoría, ¿no? Quizás tengamos pues un poco más de potencia a nivel de plantilla, pero cualquier equipo de los que has nombrado y yo te diría incluso alguno más tienen capacidad para enlazar tres, cuatro partidos y ponerse ahí, ¿no? Está claro que Racing y Depor partimos con una ventaja en este sprint, no todavía final, pero en esta recta, en este último tercio de competición que nos quedamos a afrontar, pero cualquier equipo puede enlazar pues eso, como nosotros enlazamos tres derrotas, otros enlazan, el Sanche acaba de ganar tres partidos seguidos, es una categoría de muchísima igualdad y como digo, cualquiera se puede enganchar ahí, tenemos una pequeña ventaja Racing y nosotros, pero al final lo importante es estar bien posicionado en los últimos partidos, ¿no? Creo que va a haber igualdad y no sé si va a ser solo cosa de dos o alguno podrá engancharse un poco a esa pelea, ¿no? Habrá enfrentamientos directos de equipos que están ahí, pues como tú nombras, a seis, siete, ocho puntos que si te ganan a ti pues ya te ponen a tiro de pues de jornada y media y eso puede cambiar, ¿no? En esos dos directos puede cambiar para bien o para mal, entonces tenemos que respetar a todos, seguir nuestro camino, afrontar nuestro nuestra semana a semana, aunque suene atópico y sumar lo máximo posible, ¿no? Para estar ahí posicionados arriba y llegar con opciones a los últimos cinco partidos de poder ser campeones. Vale, ahora no le daba el botón. Alex, al hilo un poco de esta racha, decías, hablabas hasta ahora, ¿no? De esta situación de tres derrotas seguidas que se espera que se haya puesto punto de final, ¿no? Con el partido del otro día, ¿tú confirmas ya que esto ya se ha dado carpetazo o está todavía en cuarentena esta situación de olvidarse de lo anterior, partido, ¿no? Por eso la importancia que puede tener el partido del domingo. Bueno, nunca sabes, ¿no? Cada partido lo intentas afrontar de manera diferente, sí que, como dije antes, fue una semana pues muy intensa con tres partidos muy seguidos y además pues eso, con un poco con la frustración de no sacarlos cuando creo que merecimos bastante más en varios de ellos y está claro que eso generó pues un poco de, pues de, no sé si de dudas o de inseguridad más bien, ¿no? Y creo que eso se reflejó un poco en el partido del domingo porque pues venía un rival sin nada que perder, atrevido y que nos presionó bastante bien y creo que eso hizo que pues que nos entraran pues eso, más inseguridades de las habituales, ¿no? Al final tenemos que tener también personalidad para superar esos momentos, asumir y saber que podían llegar y que en eso hemos trabajado e intentar pues que no se alargue más, ¿no? Que el equipo se recupere la confianza, lógicamente con resultados siempre la confianza va a ser mayor y ojalá ahora pues podamos alargarlo, ¿no? Sacando un partido pues complicado como el que tenemos este fin de semana y un poco pues enlazar otra vez por resultados positivos, ¿no? Ya no sé si ni tantas victorias consecutivas como sacamos, pero sí que sean resultados positivos y que el equipo pues vuelva a tener confianza y a competir muy bien y a estar pues a mereciendo ganar los partidos, ¿no? Luego pues habrá días que el resultado no se te dé, pero sí que tenemos que creo que dar un poco más de lo que dimos contra el Calahorra y volver a ser el equipo pues eso, que aunque no gane que merezca ganar, ¿no? Y la última palabra que me va a redondo a cero. Álex, como socio de AFE me gustaría preguntarte por la situación de tus compañeros desde Extremadura y si al final no vienen a Ferrol, ¿cómo queda la competición? ¿Tú crees que se adultera? ¿Qué opinión tienes sobre este asunto, Álex Verdanteños? Bueno, tema muy complicado, yo creo que todos pensamos un poco que era una cosa que había que intentar solucionar antes de empezar la liga, pero bueno, es un poco lo que nos pasa siempre con estas cosas, ¿no? Y te lo digo también por experiencia, porque he estado en concursos de acreedores, no solo aquí, sino en más sitios y se mezcla un poco el tema deportivo con el tema judicial, empresa, se mezcla demasiado y a veces es difícil pues darle solución a tiempo, ¿no? Creo que lo ideal era que no hubieran salido, que hubiera otro equipo que saliera a competir y nos hubiéramos ahorrado pues todo este camino, ¿no? Una vez que ya ha pasado, pues lo que hay que intentar es, pues entre los futbolistas, ser los más solidarios posibles para ayudarles a buscar la mejor solución, ya a todos los que han podido salir y llegar al acuerdo que puedan de todo lo que se les debe y demás y con respecto a la competición, pues está claro que lo que están pasando ahora mismo, para mí creo que lo mejor es que se termine, ¿no? El no saber si pueden competir, si tienen profesionales, si no, si no ha llegado el dinero a tiempo, yo creo que es muy difícil que ahora se pueda solucionar con un equipo tal y como están y es triste y desagradable que pase, pero lo que tienen que hacer es pues cerrar lo antes posible esta situación porque creo que no es agradable para nadie, ¿no? Ni para ellos, ni para los rivales, ni para la competición. Vale, gracias Alex, gracias a todos.